Yo Alia libut Emu kok bisa Dati sule Udari rosokanku Marah aku Hendo hong hayu Anad yang kongsa raput Dati okpa Ngepot empot Janji pun nalik Kosmoto Norah bakal Kwek Helo Iyat ngatim blekjani ¿Cómo te voy a vivir? ¿Qué te voy a vivir? ¿Qué te voy a vivir? en su voz de rambu el en suma la jadimu teres no singono atipu cari yombo no ah yo y 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